No hay túnel que dure cien años, mi vida. Mira cómo se arrugan las tinieblas. La procesión de pálida se desbarranca. Los funcionarios inauguran ruinas. Y vos y yo fundamos aires buenos. ¿Dónde estará la plata de mi río? No hay solo barro y olitas de mi nuevo. En los camalotes cantan las sirenas. Pero Ulises Camionero no las oye. Él solo escucha la radio. Llueve el líquen en los decrépitos televisores. Buenas noches a todos. Mariposas y difuntos. Transmiten en cadena las cadenas. El cemento se cansa de ser cobija de la pampa. Por los baches asoma la luz mala. Resucitan cargos y maíces. Abran paso a las luciérnagas curiosas que verán. Viento sur. Olor a transparencia. Silgo de la calandria. Madrecita cantora del primer rayo de la aurora. La sopa de los pobres llega al centro. Y su vapor al reino de los cielos. Ventolina que barre tormentas. Lavadero del alma. Nos deja serenito reciclando la pena en vasto amor. Silgo de la calandria y vitalita de esperanza. Darle cuerda al amanecer. Empujar un poco al sol. Al buen día meterlo en casa. Silgo de la calandria y nos sorprende en vela. A muchados con ganas de seguir. Estación Claridad. Vamos llegando.